Muy bien, aquí me tienes. Debería sentarte. Doruk, ¿qué pasa? Este sobre no contiene buenas noticias. Son las pruebas. ¿Quieres explicarte? No me vuelvas loco. Didem y yo fuimos a una clínica esta mañana para que se hiciera una prueba. Que es 100% segura. ¿Y? Tenías razón. Didem te había engañado. Lo sabía. Era evidente que mentía. Era evidente que mentía. No tomaba anticonceptivos. ¿Qué pasa? Está embarazada, hermano. Siéntate al fresco. Te traeré una taza de té. Tráenla, por favor. Necesito recuperarme. Estoy agotada. Emine, ¿qué le ha pasado? Vamos, cuéntemelo. Será mejor que ni me lo pregunte, señorita Tulay. No pregunte. Tú val, Emine. Tú val. Con nube, ¿comprende? Tú val. Como verbo. Como ventana. Como vaquero. Igual que vaca. Tú val. Lo entiendo, señorita vaca. Perdón. Tú valán, ¿verdad? Déjelo. ¿Dónde está? ¿Está bien? Está arriba. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo ha ocurrido? No puede ser posible. ¿Ocurrió anoche? Dijeron que fue un accidente. Así fue. Lo siento mucho. Yo también lo siento mucho. No puedo ni imaginar cómo debe sentirse. Si hasta yo estoy afectada. Cuanto lo siento. Muchas gracias. Dígame, ¿qué ha pasado? Sé que quería a Hayat como a una hija. Normal, porque es mi hija. Está bien. Está bien. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Ha empeorado Callad mientras estaba aquí? Dígame, ¿qué le ha pasado a mi hija? Dígamelo inmediatamente. ¿Por qué me sacude así? Si me ha dicho que está en el cielo. Eso ha entendido, Dios mío. Qué gracia, vamos. No, me refería a una habitación que está allá arriba. Pero qué graciosa es usted, señora Vaca. Tenía usted la mente en llamas y yo he venido con un pedero. Gracias. Gracias. Gracias.